Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador constitucional de Coahuila, dio a conocer que apoyará las acciones que ejecutará el gobierno federal en los próximos días para disminuir el flujo de migrantes, pues la economía del país entero y del estado se podría ver afectada. Esto después de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos de América, quien puso un ultimátum a México para que las autoridades eviten la llegada de más latinoamericanos a Norteamérica. El mandatario de Coahuila explicó que la solución no está en reforzar la frontera con Estados Unidos, sino en vigilar la frontera sur del país para frenar la entrada de más centroamericanos. Es un tema que vamos a coordinar para poder enfrentar este reto, garantizar los derechos humanos de los migrantes, pero también establecer medidas para que se respete el estado de derecho de acuerdo a nuestras leyes y también no violemos los procesos migratorios que luego se enfrentan por parte de los migrantes y que como autoridades, tanto federal como estatales, no tenemos la capacidad para poder evitar este fenómeno, este flujo migratorio. Pero vamos a estar nosotros muy al pendiente. Esto se tiene que detener desde la frontera sur. No es un tema que nosotros tengamos que actuar más que en la recepción de los mismos y esperamos ya no recibir esas cantidades o no recibir más migrantes. Sin embargo, el gobernador dijo que continuarán atendiendo las necesidades de los migrantes que pasen por Coahuila mientras se resuelve su situación. En Meganoticias, Bernardo Miguel.